Hoy en día hay un montón de máquinas vulnerables ya preparadas para que tú las puedas petar, para que tú las puedas hackear plug and play, es decir, yo la cojo, la descargo de internet, me la importo en mi servicio de virtualización favorito y me pongo a hacer cosas y yo aquí vaya gestos hago con la mano que en vez de hacker ético parezco aquí un payaso Bueno, que me lío Hoy te voy a traer la máquina Meta Exploitable 3 que es la versión mejorada de Meta Exploitable 2 que ya hemos visto en el canal porque trae cositas de Windows ¿Os acordáis que la máquina anterior era una máquina Linux? Pues vamos a tener aquí la posibilidad de jugar con una máquina Windows, concretamente creo que era una 2008 por lo que es un poco antiguo y va a tener un montón de vulnerabilidades que vamos a reventar Y así cubrimos el espectro de Windows y cubrimos el espectro de, el espectro no, el espectro de Windows ¿He dicho dos veces Windows? Linux y Windows Estados bien atentos porque esta máquina es un pelín más complicada de instalar que Meta Exploitable 2 que era de plug and play, descargo e importo Aquí hay que hacer como una especie de compilación de la máquina virtual con un background pero bueno, que no os preocupéis que no hay ningún tipo de problema Para hacer esta instalación solo vamos a necesitar tres cosas Meta Exploitable 3, el repositorio de Rapid7 background que va a ser el software open source para el tema de entornos virtuales y el software de virtualización que en este caso va a ser VirtualBox Tanto background como VirtualBox lo podéis encontrar en la descripción, la instalación así que os recomiendo que la chequéis con la tarjetita que vais a encontrar por aquí Para la instalación de background una vez en la página vemos que nos dice Developen, Environment Simplified Aquí directamente le damos a Download y automáticamente se nos va a abrir la pestaña que nos va a decir en qué sistema operativo queremos instalarlo en Linux, en Mac o en Windows Concretamente en mi caso yo voy a utilizar el binario de AMD64 de Windows Le damos a Download en la carpeta de descarga mismamente y veremos aquí en la esquina superior derecha la barrita de descargas que concretamente son 250 MB que no tardan mucho en descargar y si hago así un poco de tiempo cojo y ya está descargado Doble clic para abrir el instalador y vemos que lo primero de todo es que hay que tener espacio cosa que yo no voy muy sobrado pero bueno le damos a Next, aceptamos la licencia, otra vez Next A la hora de seleccionar la ruta podéis dejarla por defecto para luego si no os acordáis de añadirlo en las variables de entorno de Windows pues acudir siempre a HashiCore barra background pero en mi caso como no tengo espacio que es una cosa que tengo que empezar ya a solucionar lo voy a meter en el disco local F y voy a crear una carpeta que se llama background y ahora en teoría esto ya no debería dar ningún problema F barra background, Next, Next and Install y ahora ya vemos la típica barra de progreso salta el UAC, no veis nada en la pantalla, se queda negro y ahora ya cuando aceptamos los permisos de admin ya esto vuelve que siempre pasa lo mismo para que no os preocupéis vemos que después de un ratito la instalación ha finalizado le damos a Finish y dice que debes hacer un reinicio del equipo para validar los cambios, te dice que lo hagas ahora si no lo tienes planificado y si no hazlo luego yo le voy a dar a que no porque obviamente estamos aquí en mitad de una grabación y si no se me va a ir todo a tomar por saco tú haz lo que quieras una vez finalizada la instalación chicos lo que tenéis que comprobar primero es poner background menos menos gel para ver si se ha añadido al pad de las variables de entorno o no si os funciona en este caso es que sí aquí veis todas las opciones autocompletar, box, cloud, destroy para parar y eliminar todos los procesos de una máquina virtual y un poquito todo esto si no os funciona tendréis que iros directamente a la ruta donde habéis hecho la descarga en mi caso ha sido el disco F en el disco F en la carpeta background le hacéis un chain directory ahí y una vez estéis allí ya con un ls ya podéis ejecutar el background background si lo escribo bien background.exe y aquí ya con el menos menos help ya podríamos verlo de acuerdo chicos es porque hay veces que dan problemas durante la instalación que no se mete en las variables de entorno una vez tenemos instalado background nos venimos ya al repo de meta exploitable 3 donde está toda la información puesta y nosotros concretamente nos vamos a centrar en el quick start porque realmente podemos hacerlo manualmente pero es un poco rollo donde tienes que instalar el packet, el background, el plugin, el virtualbox pero lo podemos hacer automáticamente tanto el lanzamiento de la versión de Ubuntu como la de Windows 2008 directamente de una forma automática para ello nos vamos a abrir una Windows terminal generalmente una PowerShell y vamos a copiar los pasos que nos dice aquí que en este caso va a ser crear un directorio con el nombre de la máquina vulnerable que ya lo tendríamos hacemos un cambio de directorio a esta máquina vulnerable vemos que esto está vacío y ahora a través de un invoke web request vamos a instalar el background file de acuerdo chicos al final esto es como si hicieras un git clone o un wget la descargamos por aquí recordad, mirad que tengáis espacio es lo importante yo voy un poco pelado de espacio y tengo siempre problemas por eso me voy al disco F que es donde lo tengo todo y ahora aquí si lo tenéis metido en las variables de entorno en teoría no va a haber ningún tipo de problema con el background app sino tendréis que ir a donde lo hayáis instalado y hacer background.exe y poner toda la ruta hasta el background file ahora veríamos que ya se están haciendo las propias configuraciones de reenvío de puertos lssh etc acabado ya la instalación ahí me ha dado un problema porque no tengo suficiente espacio en el disco pero sí que se me ha instalado la de Ubuntu recordad que teníamos dos la de Ubuntu y la de Windows entonces si abrís ya directamente el VirtualBox sin nada veréis que ya tendréis corriendo la máquina Meta Exploitable 3 Ubuntu 1.404 que es la correspondiente a la que se está instalando con el background recordad que para que tenga visibilidad sobre las otras máquinas virtuales nos tendremos que venir a configuración en red añadir una red NAT y elegir el laboratorio que hemos creado que en este caso sería el laboratorio Pentest para ello lo podemos venir desde preferencias en red y aquí darle a añadir o eliminar una nueva NAT network entonces de manera que como hemos hecho esto ya ahora yo me vengo aquí y en red tendré laboratorio Pentest y NAT aseguraros chicos de que todas las máquinas virtuales están en la misma para que tengan visibilidad claro pues una vez tenemos ya configuradas las dos máquinas en modo red NAT en la red que hemos puesto vamos a ver las direcciones IP que se le han asignado en concreto tenemos que la máquina meta exploitable 3 tiene la 192.168.200.6 barra 24 y mi máquina Cali tiene la 192.168.200.4 por lo que si yo lanzo un pin a la perdón que tengo el autocompletar puesto pin a la 192.168.200.6 vemos que el pin llega perfectamente y si hacemos aquí lo contrario pin 192.168.200.4 vemos que el pin también llega por lo que tenemos visibilidad y ya podríamos empezar a hacer nuestras pruebecillas como por ejemplo tirar un nmap nmap menos pn menos n menos menos open y le queremos decir que nos haga el nmap a los top 100 ports le vamos a poner un menos menos min guión rate igual bueno sin igual a 5000 y le especificamos la dirección IP 192.168.200.6 le apretamos y vemos que enseguida nos ha sacado que tiene el puerto SSH abierto el puerto 80 correspondiente a un servicio HTTP voy a hacerlo un poco más grande para que lo veáis bien un puerto 445 correspondiente SMB un puerto 631 un puerto 3306 correspondiente a MySQL y un puerto 8080 donde nos pone que hay allí un problema así que nada chicos si queréis seguir aprendiendo con nmap te voy a dejar un vídeo por aquí y en la descripción y aquí para que sigas aprendiendo con cositas de Kale Linux hacking y ciberseguridad un besito muy grande chicos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo